El soldado, Yalquín, de colea y empeorna Arrojando bombas a traer la libertad El dólar, Yalquín, dictadura no financiar Como tú eres, en mi tren, la libertad va a placer Arrojando bombas a traer la libertad Arrojando bombas a traer la libertad ¡Verdad! El dólar, Yalquín, dictadura no financiar Contra el oro negro, y sal mañana enterca Las barras, y estrelladas, símbolo de libertad Para las grandes empresas, no para nadie más Amso, Lord, you know who is the USA Amso, Lord, you know who is the USA Conocí en palato Amso, Lord, you know who is the USA 1, 2, 3 ¡Sbalas! 1, 2, 3 ¡Sbalas! Puedas que le contó Que el pelo con el reloj